Saludos amigos de Nación.com, damos inicio a una edición más de Nación Deportiva. El día de hoy vamos a hablar del delantero del Deportivo Zaprisa, Manfred Dugalde. Su servidor es Steven Oviedo, en compañía de Daniel Jiménez. Daniel, usted realizó un trabajo especial sobre el futbolista del Deportivo Zaprisa, comparándolo con los inicios de Froelán Ledesma y Rolando Fonseca. Bajo ese parámetro, ¿puede llegar a ser Manfred Dugalde un jugador como fue Froelán Ledesma o Rolando Fonseca? Saludos. El saludo, Steven, para todos los que nos acompañan. Yo creo que, si bien siempre dicen que las comparaciones son odiosas, ¿verdad? Y esta comparación es difícil para Manfred, ¿verdad? Es un parámetro, sí, claro que es un parámetro, porque estamos tomando en cuenta estadísticas del estadígrafo y periodista Luis Enrique Bolaños, a quien le mandamos un saludo también, y tomamos en cuenta esas primeras temporadas en primera división. Lo de Manfred obviamente es una irrupción en la planilla del Zaprisa y siento que hay que tomarlo, digamos, con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque se desconoce. Manfred hoy es un muy buen prospecto. Se desconoce si la próxima temporada tendrá, por ejemplo, un ritmo goleador como el que lleva ahora. ¿Qué es lo que pasa? Que está en formación. Si no anota una cantidad de goles similar a la de ahora, ¿qué se va a decir? Que ya no es tan goleador y se va a empezar a criticar. Y ahí es donde yo veo que se tiene que tomar con cuidado porque más bien esto le serviría al jugador para madurar. Pero yo creo que Manfred tiene las condiciones para llegar larguísimo en el fútbol. Yo creo que Manfred es un futbolista de mucha proyección. Y también tomamos en cuenta la comparación con Freulang y con Rolando porque ambos jugadores debutaron como profesionales siendo menores de menores. Que es el caso del futbolista del Deportivo Zaprisa. Yo creo que son jugadores distintos. Tal vez Manfred se pueda asemejar un poquito más a Rolando. Tomando en cuenta que Rolando en su primera temporada no fue delantero. Sí, sí. Pero el Rolando que conocemos, el Rolando que vimos en Zaprisa, en la Juelense, en la Comunicación, en la Selección Nacional, ese puede ser un poquito más parecido a Manfred. El caso de Freulang yo creo que es un futbolista diferente. Igual considero que Manfred lo vamos a ver en la Selección Nacional, lo vamos a ver con el Deportivo Zaprisa. Lo vamos a ver como legionario, pero no creo, por lo que he visto, que la mejor versión de Manfred le llegue a la de Freulang y a la de Rolando. Es que eran dos jugadores, Daniel. Estamos hablando de un nivel muy, muy alto. Y eso que la carrera de Freulang no terminó siendo lo que todos esperábamos. En los inicios de Rolando, en los inicios de Freulang, le apuesto a que era un tema de discusión. Claro, me imagino que los comparaban con otros jugadores. Yo creo que, vamos a ver, cinco, ahí usted tiene los números, pero por ejemplo, en la temporada 95, con Liga Deportiva La Jolense, el Cachorro, tiene 14 goles en 41 presentaciones. Rolando Fonseca, seis anotaciones. Sí, en 42 partidos. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, Manfred tiene un promedio de 0.5 por gol en esta temporada, tomando en cuenta Campeonato Nacional y Liga con Cacaf, que son partidos distintos. Entonces, ahí yo digo, de que tiene esa proyección, la tiene. Pero, por ejemplo, usted nos decía que puede ser un jugador de selección nacional, pero yo no lo veo todavía en la mayor. Lo veo quemando etapas en la selección infantil. A mí me gustaría mucho verlo en la 23, pese a que es un jugador de 17 años, puede aportar en la 23. Pero pasaría como Joel, ¿se acuerda? Cuando Joel va a la Copa América en Bolivia, que es punta, que todos los medios internacionales se dan cuenta de que existe un jugador que se llama Joel Campbell, ahí la decisión la había tomado Ricardo Antonio Lavolpe, de que acompañara a la mayor en ese campeonato. Sí, pero obviamente, y eso le ayudó a Joel en proyectar su carrera deportiva. Y hemos visto casos de jugadores que tal vez participan en torneos más jóvenes de su edad. Por ejemplo, Esteban Alvarado estuvo en el Mundial de 2007. Pulisic, por ejemplo, en Estados Unidos. Sí, Pulisic también. Yo creo que Manfred es un jugador que le va a dar mucho al Deportivo Zapriza, que ojalá lo coloquen en el extranjero, en un lugar bueno, que eso lo hemos conversado. Pero Daniel, es que, digamos, yo en el top de jugadores que tengo, que he podido observar como delanteros, primero está Pablo César Huanchot, después Froilán Ledesma y Rolando Fonseca. Esos tres son demasiado buenos jugadores. Entonces, compararlo con Manfred es complicado. Manfred tendría que hacer mucho en su carrera deportiva para que lo metamos en esta discusión. Nos decían que por qué no tomamos en cuenta en esta publicación a Pablo César Huanchot. Yo mismo le, bueno, estuvimos haciendo las averiguaciones junto con Luis Enrique Bolaños y con el propio Pablo y le decíamos si él debutó ya con 18 años cumplidos. En septiembre, pero ya con la mayoría de edad. Entonces no era parámetro, ¿verdad? Pero otros jugadores que debutaron, jóvenes, por ejemplo, la bala Gómez, la trayectoria de la bala, ¿verdad? Pero sí considero que ponerse ahorita a ver si va a alcanzar ese alto rendimiento de que se espera de Manfred en relación con Rolo o con Ledes, el cachorro, sí lo veo muy precipitado porque tiene condiciones, pero es como presionar al muchacho de que tiene ya que alcanzar esas cifras cuando es poco a poco. Pero es muy bueno que despunte tan joven, Daniel, porque aquí hemos tenido la mala costumbre de pensar que un jugador de 20 años está muy joven para la primera. Y un jugador de 17 años tiene que estar perfectamente capacitado para jugar, como pasa a nivel internacional con muchísimos jugadores que juegan en el Barcelona, en el Real Madrid con 17, 18 años. Aquí lo malacostumbramos a darles mucho margen de que decir, ah, no, es que tiene 20 años, es muy joven. Le compro, le compro ese comentario. Lo que pasa es que aquí también hay un tema. ¿Se acuerda la acción de Manfred cuando muerde a Junior Díaz o hay indicios de que lo muerde en el primer clásico de la temporada? No, 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 lo muerde, lo muerde, lo muerde. No me queda a mí tan claro en las tomas de... Eso no lo vamos a discutir de nuevo, ahí lo muerde. Ya lo habíamos discutido en otro espacio, pero yo digo, con un reglamento más fuerte hubiera sido otra sanción. Ah, pero es que la UnaFood aquí no hace gala de sus reglamentos. Bueno, pero eso no es de la UnaFood, es de la fe de fútbol. Pero la UnaFood, la federación, todo el fútbol costarricense nunca hace gala de sus reglamentos que sean buenísimos. Yo ahí es donde digo, cuidado con Manfred, ¿verdad? Hay que llevarlo paso a paso. Y creo que en el Zapriza sí le están ayudando en eso, ¿verdad? Yo he escuchado a Walter enfocado en que Manfred tiene que ir paso a paso. Los mismos compañeros tratando de que no se les suba los humos a la cabeza porque es muy fácil para un jugador de 17 años que lo empieza a hacer bien con el Zapriza. Lo está haciendo yo que he tenido ya la oportunidad de estar en todos los partidos de Manfred, de intentar conversar con él cuando él está accesible o tiene un acceso para las entrevistas a los medios de comunicación. Es un muchacho humilde, el representante es Kurt Morsing, ¿verdad? Que acostumbra llevar mucho jugador a la MLS. Y uno cree, vislumbraría que Manfred está para más, no para quedarse en la MLS, que es una buena liga, pero yo creo que todavía puede crecer muchísimo más. La clave está en cuánto se pueda quedar en Zapriza, cuánto puede Zapriza mantenerlo a él en el fútbol de Costa Rica. Sí, eso es muy importante. Este trabajo de Daniel y la comparación con Rolando Fonseca y Florian Aledema, usted lo puede encontrar en la sección de Puro Deporte de Nación.com. Y recuerde que si está observando este video en la plataforma de YouTube, puede suscribirse al canal de La Nación. Este es el video de Daniel Jiménez, Nación Deportiva.